¡Vamos de nuevo, Chucky! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Se le pegó como la loca, chica! ¡Lúdala! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Si se lo llevó para un niño, se llevó el ramo con el otro, ¿no? ¡Agárrenlo! ¡Ya cerramos cuando se lo llevó el niño, hombre! ¡Encerramos cuando se lo llevó el niño! ¡Ya cerramos cuando dejes que para un niño! ¡De quién se lo tienen chamando! ¡Jajaja! ¡Hola, qué hermanito! ¡Vengo, amigo! ¡Al revés, mamá Chucky! ¡Que le cambia la silla el novio, hombre! ¡Nobios! ¡Súbate a la silla de la novia, la novia allá! ¡La próxima novia! ¡El novio te es al revés, compañero!